Salud, saludo, 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 saludo. Salud, saludo, 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 sal La vijina tiene pena y dolor La vijina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien te ha ido y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Esta canción se la quiero dedicar a mis dos vijinas que me vinieron de acá Vamos La vijina tiene pena y dolor La vijina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien te ha ido y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él